Lo tienes todo para hacerlo, realidad, solo confía en el presente Que todo está en tu mente, nada puedes armar Dile lo que guardas en tu mente, sin duda, las luces brillan cuando gritas Tu verdad, ya no hay más tiempo, no te olvides En tu historia tú decides, tu color para gritar Gracias por ver el video